No, es el día de las alergias alimentarias. Habrás escuchado que tal o cual persona dice, yo como tal o cual alimento y me siento mal. ¿Es así? ¿No es así? ¿Qué es la intolerancia y qué es la alergia en todo caso? Vamos a estos datos. Enseguida vamos a entrevistar al doctor Samuel Azar. Semana Argentina de las alergias alimentarias. 7000 niños por año nacen con alergia a la proteína de la leche de vaca. ¿Eh? Leche de vaca, huevo, trigo, soja, alimentos que más alergias generan en los chicos. Alimentos que más alergias generan en adultos. Frutos secos, mariscos, pescados y maní. Ahora, ¿qué significa que por ahí tenés una leve indigestión o que te cae mal? Pero, ¿qué diferencia hay con el tema de las alergias? ¿Algún problemita con algún alimento? No, con alimentos en particular no. Bueno, ¿vos? No, no, por suerte no. No, en el caso de Baur, digiere tuercas, tornillos. El tipo puede comer de todo. Así que, no sé, Dani, acá nuestro camarógrafo, ¿todo bien de panza? ¿Sí? Bueno, tenemos gente sanísima. Está el doctor Samuel Azar, alergista, una eminencia realmente. Y valoro mucho que el doctor Azar venga. Es una persona de referencia en los congresos internacionales. Y realmente para mí es un gusto poder entrevistarlo. Bienvenido, doctor. Bueno, muchas gracias por invitarme, Guillermo. Pero, antes de que me hables, quiero decirte que te felicito, no solo porque vos haces información, sino porque haces educación. Y lo más importante, haces educación para la salud, que para los pacientes que padecen enfermedades crónicas, es sumamente importante, porque con ello previene las crisis y hace el tratamiento adecuado y oportuno en el momento necesario. Así que te felicito. Hablame de alergia alimentaria. Alergia alimentaria, ¿cómo podemos identificarla? ¿Cómo puedo saber que soy alérgico a un alimento? Bueno, hay unas cuantas situaciones mediante las cuales vos podés saber si sos o no alérgico a un alimento. La primera, comiste un alimento e inmediatamente tuviste una reacción. No es totalmente seguro. Pudo haber sido por otra causa. Pero eso es muy importante. Segundo, se puede hacer un análisis de sangre donde se puede detectar anticuerpos contra esos alimentos que supuestamente vos sos alérgico. Análisis de sangre. Búsqueda de anticuerpos. Y la supresión, la eliminación del alimento. Vos comiste, por ejemplo, chocolate, no tuviste o tuviste un síntoma importante. ¿Lo suprimó? Lo suprimís. Y después se te fueron los síntomas y al cabo de un tiempo volvés a comer. Si te parecen los síntomas, lo más probable que lo sea. Hay otras técnicas que se hacen al doble ciego. Pero nosotros en nuestro medio tenemos básicamente darnos cuenta de que al ingerir un alimento hemos tenido síntomas. Buscar en la sangre si podemos. En algunos casos se hacen pruebas cutáneas. Y sobre todo se hacen las pruebas que se llaman pre-to-prick. Se pincha el alimento y se pincha el paciente. ¿Qué síntomas son claros? Por ejemplo, erupción de la piel. ¿Qué puede ser? Los síntomas son variadísimos. Y van desde una pequeña picazón en la piel hasta una anafilaxia severa con peligro de vida. ¿Qué es anafilaxia? Por parte. La anafilaxia en realidad significa filaxia es protección. Ana es que no protege. Se me cala la tensa. O sea que desprotección. Ajá, desprotección. Un término acuñado por Richey Portier hace más de 100 años que lo descubrieron paseando en Mónaco con el yate del príncipe de Mónaco haciendo investigaciones. Es muy buena manera de investigar. Ajá. Y de descubrir algo. Y lo hicieron. Ahora, ¿por qué hay personas que son alérgicas? ¿Lo heredan? Sí. Se hereda el gen. Hay personas que pueden, aún teniendo el gen alérgico o los genes, es poligénica, teniéndolo, pueden no tener síntomas en su vida. Pero lo transmiten. Y personas que lo tienen y de chicos ya aparecen con síntomas. Si se junta, si se combina con un montón de elementos que pueden llevarlo a tener una enfermedad alérgica determinada. Es importante saber que la alergia es sistémica, que no es solo de la nariz, solo de los bronquios, solo de la piel. ¿Es un mito la intolerancia? Por ejemplo, maní, pescado o leche, son mitos, son modas, a veces exagera. Bueno, puede haber intolerancia. Vos me hablaste del maní. El maní lo mostraste allí como un alergio importante. Pero no en nuestro medio. Sí, en Estados Unidos, donde comen maní todo el día. Acá no comemos maní ni los chicos comen maní todo el día. Vos fíjate qué importancia tiene la ingesta seguida de medicamentos, de alimentos, perdón. Entonces, hay un montón de alimentos, todos los alimentos, el 80% de los alimentos pueden provocar alergia. Uf. Pero solo hay un pequeño porcentaje que lo da con más frecuencia. ¿Cuáles? Vimos, la leche en los chicos es un problema importante, muy serio. Sí. El trigo, ya hemos visto ya en los adultos, huevo, pescados, mariscos, trigo, ya lo mencionamos, soja. En fin, esos son los más importantes, pero cualquiera puede dar. La gente que tiene alergia a la frutilla, a algunos colorantes. Y otra cosa importante, otra cosa que es muy importante, son los aditivos. Porque hay alimentos que son solo aditivos y hay pacientes que son alérgicos al aditivo y no al alimento. ¿Y cuántos aditivos hay? Mirá, para el color, para el sabor, para la consistencia. Para el olor. Para el dolor, y fundamentalmente a veces para el gusto. Temón. Cinco, te menciono, y de los cuales hay cinco, a lo mejor, aditivos para cada uno de ellos. Doctor querido, nos queda solo tiempo para las soluciones, a ver. Solución a hacer el diagnóstico, cuanto antes, cuanto antes. Si lo encontraste, el alergeno, si encontraste ese alimento, suspenderlo. Muchas veces ocurre que un paciente tiene alergia a un alimento y al cabo de un tiempo se le va sola. Pero a otros no, lo tienen toda su vida. Bueno, y después, medicamentos, no hay tratamiento desensibilizante. Salvo que haya una reacción cruzada con polen. ¿Te acordás cuando hicimos? Sí. Aquí hay la nota de polen. Sí, sí, sí. Claro, hay polen, o granos de polenes, que tienen reacciones cruzadas con algunos alimentos como frutas, verduras, etc. Si se desensibiliza el polen, esa sensibilidad a las frutas y verduras mejora. El doctor Samuel Azar de la Fundación Asociación de Alergia e Inmunología de Buenos Aires.